educación vial. Muy buenas tardes Hernán, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Jenny, don Charlie, y Selena, un placer para mí estar en esta maravillosa cabina de rumba. Déjame hacerte una pregunta rápido. ¿A qué más ropa? Prepárate. No, no, no. ¿A qué más ropa? Pero sobre el tema. Sobre el tema. ¿Hay analfabetismo vial en la República Dominicana? Así es. Así es, así es. Miren, cada vez que hablamos de solucionar la jungla que tenemos las calles en la República Dominicana. Así es, la jungla. La gente señala dos cuestiones básicas. Primero, fiscalización, que es sanción. Y lo segundo que señala el dominicano es educación vial. El propio dominicano que parece tener una doble personalidad cuando conduce. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de educación vial. Y es un tema muy interesante y muy complejo porque se trata de cambiar el comportamiento de la gente en las calles. Hay que empezar el examen a la gente. La gente cree que está correcta manejando y no es así. Sí, y fíjate, mira, a partir del año dos mil diecisiete, siempre tengo que decir esto porque hubo un punto de inflexión ese año. Se aprueba un nuevo marco jurídico que fue la ley número sesenta y tres y diez y siete de movilidad, transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial, empieza una nueva modalidad de educación vial en República Dominicana. De hecho, aprobamos también, poco después de la ley, un reglamento de educación vial. Pero no solo eso, en la primera estrategia nacional de seguridad vial, se incluyó como un eje fundamental precisamente la educación vial. Pero también en leyes específicas que tienen que ver con usuarios específicos de la vía, como los motociclistas y los peatones, estrategias específicas para ellos, también la educación vial juega un papel fundamental. También en el año dos mil diecisiete se creó una escuela nacional de educación vial en República Dominicana. Hay una escuela. Hay una escuela que hay que pertenece al Intran, hay que asignarle más recursos presupuestarios, pero otra cosa fundamental es que ya no hay que debatir si es importante o no la educación vial porque la propia ley en el año dos mil diecisiete la declaró de prioridad nacional e incluso mandó a incluirla en el currículo del sistema educativo. A pesar de que hace varios años se elaboraron los programas para incluir esta de manera transversal, porque no se trata de incluir más materia en el currículo, sino que de manera transversal tú puedes enseñar educación vial para que esos esos niños, niñas y adolescentes sean conductores muy diferentes a nosotros. Ahora con los adultos sí, hay que usar mano izquierda y mano derecha. Mano derecha es la sanción y mano izquierda, incentivos y educación. Pero, no sé si querías decir algo, Jenny. Sí, algo que tú siempre vas diciendo, eso de educación vial, educación vial, pero en los niños de cinco o seis años que están en preescolar, ¿qué le podemos enseñar a nivel vial para tú entonces empezar a llevarlos a... Sí, mira, claro, los programas educativos que se elaboraron con expertos locales e internacionales hace más de tres años, especialmente con la Universidad de Valencia, consideraba esto. Y para cada etapa del ciclo educativo, había un... una guía específica, tanto para el maestro como para el alumno. Pero también se creó el primer parque Infanto Juvenil de Educación Vial, donde los niños pueden... Está en Ciudad Juan Bosch, donde los niños pueden experimentar las diferentes roles en las vías, o ser conductor con unos vehículos preparados para ellos, claro, o ser peatón, o ser incluso agentes de tránsito. Estos parques empezaron a implementar a partir del año 2018, pero queda pendiente que podamos llevar por lo menos parques móviles a provincias rurales del país, donde los niños puedan aprender esto. Otra cuestión importante que yo quiero resaltar sobre la educación vial, es que el reglamento que aprobamos, me parece que en el año 2019, si no me equivoco, 2019-2020, este reglamento divide o agrupa a la educación vial en tres componentes. Una deformación que tiene que ver con una enseñanza instrumental específica para desarrollar aptitudes, con aptitudes, que es, por ejemplo, la que recibimos cuando queremos optar por una licencia de conducir. Tenemos que demostrar que tenemos los conocimientos técnicos, normativos, como dije, de aptitudes, para poder optar por una licencia de conducir que no es un derecho, como se crea en República Dominicana, es un privilegio. Lo que tiene que hacer un buen sistema de licencia de conducir es garantizar que ese homo sapiens que va conduciendo, un vehículo, sea racional. Ahora, esto es muy difícil, decía el economista Richard Toll, el premio Nobel de Economía, que el ser humano parte de la racionalidad a la irracionalidad de manera previsible y sistemática. Y este es un experto de la rama de la economía conductual. Incluso en su libro Noche, él habla de arquitectura de las decisiones, para tratar de lograr que crear ciertos incentivos para que ese ser humano se comporte. Entonces, eso es lo que se busca con un buen sistema de licencia de conducir. Y a partir del 2017, empezó a instalarse en República Dominicana todo un nuevo sistema de licencia de conducir, precisamente para eso. Porque recuerden, lo hemos dicho mucho aquí, si nos vamos al enfoque ortodoxo del estudio científico de los accidentes de tránsito, podemos dividirlo en que sus causas se producen por tres factores generales. Factor humano, factor vehículo y factor vía. Pero el factor humano te produce hasta un 92% de los accidentes de tránsito. Por lo tanto, tenemos que apuntarle a ese ser humano que tenga un comportamiento deseado en la vida, en la vía. Y eso es lo que se busca con la aprobación, a partir del año 2017, de varios reglamentos. Uno que tiene que ver con licencia de conducir, uno que tiene que ver con centro de examen psicofísico y otros que tienen que ver con cambiar el comportamiento de ese ser humano en las vías. Hay algo que para mí sería una de las cosas como que ya es, no se puede esperar más. En las autopistas, cuando uno está transitando, uno encuentra gente que está en el carril izquierdo a cero millas, pero ella entiende que van correctamente. Entonces, lo que hacen es van paralelo, los dos, a cero millas. Entonces, arman unos tapones. Uno le da cambio, le gusta, le toca bocina. Entonces, entiende que el que está tomando esa acción es el que está mal. Y eso provoca mucho congestión en las vías de este alto tránsito. ¿De qué manera podemos decirle a la gente que ese carril no es para que usted se vaya matando? Porque tienen límites. Hay lugares que son 70, 80, creo que hasta 90 límites de velocidad, pero no se puede ir a 20. Si pudiéramos pasarnos aquí la tarde dando ejemplo, por ejemplo, la semana pasada, con las lluvias que hubo, la mayoría de tapones que yo vi fue por imprudencia de la gente. ¿Cómo solucionamos eso, Saline? Como dije al empezar esta sección, mano izquierda y mano derecha. Educación vial, incentivo, pero también sanción. No, que lo paren, el 10 set que empiecen a pagar la gente. Sanción, fiscalización, la ley tiene que tener dientes. Ahora también a la parte de mano izquierda hay que asignarles recursos presupuestarios. A la Escuela Nacional de Educación Vial hay que asignarles recursos presupuestarios. Los programas educativos que se elaboraron hace años para incluir la educación vial en el sistema educativo, antes del cambio de gobierno se quedó a nivel de que el Ministerio de Educación iba a asumir los costos de implementación. Luego el ministro Fulcar retomó el tema, pero hubo un cambio de ministro y eso se quedó en el aire. Lamentablemente en nuestro país cuando hay cambio de gobierno o hay cambio de cabeza en un ministerio, ciertas cosas se quedan en el aire, pero hay que asignar recursos presupuestarios para hacer entender a ese homo sapiens que tiene que tener un comportamiento labial. Por ejemplo Seliné, aquí los motociclistas se ponen el casco es por temor a una multa. No es porque están conscientes que usar el casco protector correctamente abrochado. Andan con el casco en el codo. En el codo o la cabeza desabrochado, pero ellos tienen que entender que tenerlo correctamente colocado reduce un 39 por ciento la probabilidad de muerte y un 72 por ciento la probabilidad de lesión grave. Los conductores de automóvil tienen que entender que tienen que ponerse cinturón de seguridad. No es simplemente para evitar una multa. Tienen que comprender que el cinturón puede salvar su vida porque reduce la probabilidad de lesión grave o muerte entre un 40 y un 50 por ciento. La única manera de lograr que la gente entienda eso es a través de educación vial y un aspecto fundamental que yo quiero señalar es que es lamentable que el país con la malta tasa de muerte por accidente de tránsito, uno no ve en los medios de comunicación una campaña sistemática de educación vial. Actualmente la única campaña de educación vial que yo conozco, bueno, en una emisora hermana de esta, del alcalde de Nueva York, Eric Adams y el comisionado de transporte, pero tiene que haber una campaña local de educación vial porque están muriendo más de tres mil personas al año en nuestras vías. Repito, es la más alta tasa de muerte de Latinoamérica, segunda del continente americano y quinta del mundo. Entonces, concluyendo con tu pregunta, Céline, mano izquierda y mano derecha. Hernán, pero perdón, Céline, no es solamente todas las personas que fallecen, o sea, estos accidentes son la principal epidemia en República Dominicana, pero a los que no se mueren, entonces se les va la vida en un tapón, o sea, yo creo que ahora mismo la principal que es a la Dominicana, junto con la inseguridad y el alto precio de la vida. Es el tema del tránsito, señores, es una locura y ahí sí no podemos culpar a nadie porque lamentablemente las vías son limitadas, pero nosotros tenemos que hacer mejor uso de ellas, de nuestra infraestructura vial, porque si seguimos como vamos, nosotros duramos más tiempo de camino a un sitio que en un sitio. Una diligencia de 15 minutos, tú tardas más de dos horas para hacerla, eso es una cosa insostenible en el tiempo, además de cómo afecta no solamente la calidad de vida, sino también la economía de un país, porque una cosa que yo iba a hacer hoy, una diligencia que yo voy a hacer, yo lo pienso 20 veces para salir a hacerlo. Claro, y mira, está estudiado que la cogención del tránsito influye hasta en la violencia doméstica, y como tú bien lo dices, ya fue medido, el tiempo de viaje promedio en Santo Domingo es una hora y media, desperdiciamos tres horas diarias, si tú nada más haces dos viajes. Exactamente. Durante el día. Libre que tú tengas más cosas que hacer. Hubo una señora que me dio una insultada, pero uno tiene que calle, imagínate. No hay que andar tranquilo, educación vial. No, yo estoy saliendo, yo estoy en la clínica haciéndome, bueno, whatever. Estoy saliendo, yo estoy parqueado, y ella quería coger mi parqueo, lo que pasa era que estaba delante, entonces ella se paró en medio de la calle, cómo va a salir. Es decir, si tú estás delante de mí, linda, bella, preciosa, cómo me voy para adelante. Hernán Paredes, educación vial. Hernán, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero cómo puede la gente continuar esta conversación contigo. Mis redes sociales son arroba Hernán Dimitri con B corta al final y también pueden ver, verme de lunes a viernes de cinco a seis por Voz Media Network, canales ochenta y cinco de Claro y de Win TV. No se muevan de ahí, señores, gracias por habernos acompañado hasta mañana, si Dios quiere, por ahí vienen los compañeros de Vida y Cabina, nuestra gente de Actualizando y algo más. Gracias por habernos acompañado.